Por supuesto, traernos información acerca de lo que es la numerología. Qué importante saber esto de la numerología, de la relación en pareja, cómo la llevamos, cómo la sobrellevamos, la situación diaria, cotidiana de nuestra vida. A veces uno dice, quizás estoy bien así, pero a veces hay cosas que tenemos que, por supuesto, pulir, incluso en la relación de pareja diaria. Y él nos va a hablar, por supuesto, acerca de este tema que es muy importante. Lo vamos a hacer pasar, por supuesto, a él, a mi amigo, a nuestro invitado de hoy. Él es Daniel Fernando Peiró. La verdad que yo lo halago siempre porque es una persona que sabe muchísimo. Y a mí me gusta muchísimo también porque, aparte de ser una persona que es escritor, numerosos libros impresionantes. Hoy nos va a hablar sobre un libro en especial que me gustó muchísimo. El título es espectacular. El mentor, especialista en liderazgo y conciencia. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ceci? Qué gusto. Es un honor nuevo estar acá. La verdad que yo, para mí también es un honor poder compartir con vos. A mí me gustaría que nos pueda comentar un poquito acerca del libro que se viene, ¿no? La presentación del libro. Bueno, ha surgido ocasionalmente este libro, perdón. Este libro se llama Numerología, pareja y relaciones. Sí. Ha sido un pedido de muchos estudiantes de la Escuela de Iniciativa de Numerología sobre cómo se puede hacer lo que se denomina una compatibilidad entre una persona y la otra. Sí. Bueno, por supuesto, hay todo un proceso, ya memoria filosófico, espiritual, para hacer entendimientos más allá de la numerología. Ya lo explicaré en seguidita. Sí. Y entonces, bueno, decidí largar el curso, que es un programa específicamente para tratar a través de la numerología sobre cómo, cuáles son los fines específicos, las misiones específicas que tienen la relación entre las personas. Sí. Entonces, a medida que iba escribiendo inicialmente los manuales para las cuatro clases. Sí. Digo, yo, pues si esto es nuevo, hago el libro directamente. Claro. Entonces, armé, empecé a escribir el libro. Sí. Sin el título, sin haberle puesto todavía el título. No, 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 yo tenía el título. El título era el título del curso, Numerología, pareja y relaciones. Y relaciones, sí. Y decidí armarlo al libro. Entonces, fui, lo patenté, todo lo necesario para armar el libro. Y ahora, este día, este día sábado, iniciamos las clases del curso. Sí. Que incluyen el libro y llaman los manuales. Así surge el libro. Así surge el libro. Mirá qué lindo, y ahí está, por supuesto, la información en la pantalla. Mirá que estamos pasando ahí, que tiene que ver, lo vas a hacer virtual, ¿no es cierto? Así sería, virtual, por mí. Eso es siempre virtual ahora, ya después de la pandemia, todo es virtual. De hecho, todos mis libros, mirá, ya son 11 libros. Sí. Están todos subidos a algunas plataformas, como por ejemplo Amazon. Sí. Así que están en formato digital, e incluso en formato digital de Amazon, que es el EPUB, que es un formato diferente al PDF. Así que están en varios formatos. Y se lo puede adquirir ahora este, todavía se va, como se lanza el día 10. Sí. Posterior al finalización del curso, que serían ya los primeros días de octubre. Sí. Bueno, ahí finalmente ya se lanza el libro también digital para la compra individual. Individual para quienes quieran acceder a él, ¿no? La verdad, Dani, que estoy muy, muy emocionada. Me encantaría que un día nos pueda hablar sobre este curso, ¿no? Que tiene que ver... Sí, sí, con todo gusto. Sí. Que tiene que ver la numerología con un poquito... A ver, expliquemos un poquito de ahora. Sí. Hágame una pequeña reseña. Claro. Una pequeña reseña sencilla. La numerología tiene una falacia en cuanto al conocimiento de la gente, que es la creencia que la numerología me puede predecir el futuro. Sí. Eso es falacia en realidad, porque realmente uno es el que crea su realidad en función de una conducta. Si yo hago algo malo, voy a tener un resultado malo. Sí. Si yo hago algo bueno, voy a tener algún resultado trascendente. Claro. Entonces, la numerología tiene un enfoque filosófico que tiene que ver con normas, reglas, morales. Sí. Y por tanto, la numerología está basada sobre la creencia, incluso además es un concepto pitagórico. Sí. De que Dios no ha creado el universo jugando los dados, como dice Einstein. Sí. Entonces, los números representan la creación del universo. Y por tanto, como somos imágenes de semejanza de esa fuerza creadora, nosotros usamos los números para poder desarrollar el mejor de los tránsitos que tiene el ser humano, que es el autoconocimiento. Sí. Entonces, ¿qué es la numerología? Es una ciencia iniciática o filosófica espiritual que tiene el objetivo de conocernos cada vez más para cometer menos errores cada día. Claro. ¿Sabemos así? Sí. Entonces, el tema del libro específicamente es cómo uno puede, teniendo una postura de la vida, un sistema de creencias, un enfoque, una energía, conectarse con otra y poder encontrar eso que realmente anhelamos los seres humanos, que es la felicidad, la armonía, la paz. ¿Se puede lograr? Sí, sí, absolutamente se puede lograr. Qué hermoso, la verdad. Es que en fin. Y saber que tenés a alguien que te guíe y que te acompañe. Para aquellos que te están mirando, Fernando, miralo ahí a la cámara, invítalos, por supuesto, ahí en la cámara 3, invítalos a cada uno de los que están ahí, a que te busquen a través de las redes, porque qué importante es compartir. No, yo honestamente, si me dices qué invitaría yo, los invitaría a cada uno de ustedes que se encuentren en el contacto con el otro, porque lo que específicamente es una relación, es un espejo que hay del otro, que es una proyección de mí. Sí. Entonces, cuando yo veo algo que no me gusta del otro, es mío. Cuando hay algo que me gusta del otro, es mío. Sí. Por tanto, esa relación del espejo, que es un principio de la ley del karma, se llama principio de reflexión o principio de espejo, lo que pretende es darnos cuenta que la vida que tenemos es un espejo de lo que pensamos, de lo que sentimos, y la manera que vibramos, incluso de lo que vemos, ¿no es cierto? De todo lo que vemos es justamente una creación nuestra. Si yo me siento mal, 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 y luego aparece lo que realmente no quiero. Claro. Es un principio de enfoque. Sí. Un principio de enfoque dice que cuando yo me enfoco en algo, se agranda esa energía. O sea, yo me preocupo de cuenta porque tengo problemas económicos y me preocupo por no tener dinero, más atraigo la escasez en vez de traer las respuestas económicas. O sea, que tenemos que pensar constantemente cosas positivas. Y enfocarnos visualmente, vivir la experiencia mentalmente y obviamente todo esto se resuelve a nivel, llamémosle mágico porque se llama magia o alquimia, ese tipo de proceso. Un milagro. El milagro justamente es la magia de la conexión entre nuestro yo con la creación. Sí. Muchísimas gracias, Dani. La verdad, encantada de que hayas venido a invitarnos a poder, por supuesto, a tener más conocimiento, ¿no? De lo emocional, como siempre digo, que estás relacionado con todo, en realidad, porque nosotros todos nos relacionamos, todo transmitimos. Y la verdad, qué lindo. La verdad, muchísimas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.